Es un momento grande en el canal, muchachos. Vuelven los escudos lamentables y ahora, con la Non-League. Ilia, ¿qué evento? ¿Qué evento en el canal? Después de aquel mítico vídeo de los peores escudos del fútbol inglés, ahora nos vamos al fútbol amateur a ver qué son amateurs no solo jugando al fútbol, sino también haciendo emblemas. Hubo gente que la última vez se enfadó con algunos escudos porque consideraban que eran realmente bonitos. O sea, hubo gente que dijo pues mira, a mí las gambas me gustan. Bueno, pues para una mariscada está muy bien. Pues al ajillo está muy bien. Claro, pero para pelear un partido de fútbol la gamba desde luego no es lo mejor. Digamos que no es un animal que intimide. Exacto. Y claro, cuando te bajas al fútbol de la Non-League, en el fútbol de la Non-League necesitas una intimidación extra. Claro. Porque estás ya en un fútbol de barro, de patadas, de poco juego elaborado y los equipos que vamos a ver a continuación ese mensaje no lo han recibido muy bien. Si te parece empezamos por nuestros primeros amigos. Venga. Los amigos del Codicode Football Club. A ver. A ver, es que hay muchas cosas aquí. A ver, yo aquí lo que veo para empezar son tres gansos predispuestos a bailar la conga. Y eso me preocupa. A ver, yo aquí lo que veo es que alguien dijo a ver muchachos, vamos a poner un ganso. Y alguien dijo queda mucho espacio. Queda mucho espacio. Pongamos tres. Pues pongamos gansos. Claro, porque alguien dijo a ver, abajo queda bien. ¿Qué ponemos arriba? Pues mete a bajar sus ojos. Problemas exactamente iguales. Clóname al ganso rojo de pico amarillo. Claro, esto... Esto es un emoticono. Claro, claro. Porque yo digo pues hombre, podrían poner el escudo de armas de la ciudad. No, no, no. Ponme tres gansos. Ponme más gansos. De hecho arriba, si me apuras, les cabía uno más. Sí, sí, incluso. Es verdad. Y ahora sí que era la conga directamente de los gansos. También hay que apreciar ese Arial empleado en Code Code Football Club. Sí. Pero por lo general no es un escudo que por lo que sea vaya a intimidar mucho. No. Vamos a pasar al siguiente. A ver. Aquí hay muchas cosas. A ver. Está el tema cromático inverso. O sea, clarísimamente en la parte de arriba dijeron vamos a ver. Vamos a buscar la que sea simétrico. Vale. Me parece bien. Pero los colores que ponemos los mismos no, cámbialos. A ver. Inviertelos. O sea, lo que era verde pues ahora es amarillo, lo que era negro pues ahora es verde. Es que me gusta mucho además porque la de la izquierda es un yermo. Un yermo que no, ahí no crece nada, pero crece un árbol verde y en el otro es un campo que da gusto verlo, da gloria verlo, pero en cambio el árbol se ha quemado. Sí. A esto hay que añadir el tema de la orografía en el escudo del Sáuzal. El río. El río fluye de forma vertical. Sí. El río desemboca en Marte. Bueno, esto partiendo de la base que sea un río. Es verdad. Es verdad. Esa es otra. ¿Qué puede ser si no? Me gustan también los sables crecientes. Sí. Sí. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Además, me gusta. Ahí sí que ya veo más intimidación. Que también puede ser para talar el árbol. Es verdad. No queda muy clara esta parte. A ver que se ha quemado. Un club de 1861 creo que han tenido años para trabajarse algo más. Francamente. Al menos les ha dado tiempo para despedir al diseñador gráfico y reiniciar el club. Pero bueno. Sobre todo, yo aquí veo muchos colores. Sí, sí, sí. Es rojo, blanco, verde, negro, azul. Demasiados colores. Lo del pergamino, el Sáuzal dentro del pergamino tampoco está muy bien trabajado. Pero sobre todo, ya te digo, me preocupa a mí lo del río creciendo en vertical. A mí es una cosa que me perturba. Vamos con el siguiente. A ver, el problema de este club, del Isborn Borough, sobre todo es que a mí me da la sensación de que al Isborn lo mismo le pides un partido de fútbol que una pizza. Tiene una pinta del logo de Pizza Hut que no puede con ella. También me recuerda un poquito a Leverton. ¿No? Es verdad. Un poco con este diseño de castillo me recuerda un poco a Leverton también. Pero es decepcionante este diseño. A mí los escudos redondos me gustan, en general. Vale, eso bien, eso bien. Pero el logo de dentro, ¿cómo te lo comes eso? Es que el fondo blanco no me convence. Parece un sombrero de estos, no sé cuál es la cultura que llevan sombreros así. Y de nuevo tenemos un problema de fuente. Sí, sí, gravísimo, gravísimo. Porque este en 1965 hombre, está puesto en Times New Roman. Claro, no. Quiero decir, es el momento de tu fundación. Yo creo que tienes que... Búscate una fuente más... Búscate algo, búscate algo mínimo. Y se supone que esto es como un castillo y lo de arriba se supone que es una bandera, ¿no? Que lo mismo es eso que es una señora con las melenas. Efectivamente. Lo cual sería mucho más bonito. Es lo que te iba a decir, también podría ser una señorita que está mirando en lontananza. Sí, y también te digo que si eso es un castillo las ventanas están postas de una forma un poco deforme, Sí, sí. Es una fortaleza, ¿no? O sea, la escalera ascendente dentro de la fortaleza debe ser un descojone. Porque debe ser muy complicado subir a ese tejado. De hecho, yo creo que la muchacha está ahí porque no sabe cómo bajar. Ha subido y no sabe cómo bajar. Esa muchacha está ahí desde 1965. Sí, sí, no es el año de fundación, es el año en que esta señora se quedó encerrada en el torreón. De hecho, ya es un cadáver podrido y nadie quiere subir a recogerlo. Bueno, empezamos con la mandanga buena. ¿Cómo te comes esto? Porque esto es como si te hubieran traído un filete ahora mismo lleno de nervio. Lleno de nervio. A ver, es que aquí hay muchas cosas. Hay muchas cosas. A ver, Islington Sports. Es que esto es muy complicado. Empezamos del tema de quitar el fondo a estas fotos que por otro lado son dos fotos que no guardan relación entre ellas aparentemente. Una es una especie de columna y la otra es como un emperador a caballo que además está haciendo un gesto muy extraño. Es verdad, es una señora pero no está haciendo el signo de la victoria sino es un poco como de No, está haciendo así. Es como ven acá para acá. Claro. Ven acá. Ven, ven, ven. Claro. Francisco, ven. O también un al acecho pero muy... un medio acecho. Está al acecho pero alto. Un medio acecho. Es un acecho alto. O también puede ser que se acabe de tirar un triple. Es verdad. Y está dejándose la muñeca, ¿eh? Claramente el que se ha tirado un triple es el diseñador. Eso seguro. Porque a ver, a ver, las letras que lo rodean Times New Roman. Otra vez. Muy feo. Otra vez. Pero ¿qué es esto de recortar fotos reales y meterlas en un escudo? Además lo han hecho con total desprecio. O sea, luego, escudo redondo, pues venga, ponle un borde negro, un rojo de fondo, ponle un rojo que no está ni degradado. Es lamentable. La resolución de las fotos es baja. O sea, si vas a poner una foto en el escudo al menos, cúrrate un poco con la resolución. Pero está muy bien eso por parte de Leasington. O sea, vete al monumento y haz tú la foto ahí con el móvil en máxima resolución. Es que se nota que es de Google. Se nota que es de Google. Hombre, al menos... Este escudo se ha hecho en 10 minutos. Sí, sí. Y de hecho, si te fijas, las dos fotos se notan que no son de la misma zona porque tienen distinta iluminación. A una le está dando el sol por la derecha y a otra está en sombra. Es desastroso esto. Francamente, si quisiera hacer un escudo peor no me habría salido. No, es imposible. A no ser que pasemos al siguiente escudo. Y entonces te das cuenta de que sí. De que todavía todavía es posible hacer un escudo peor. A ver, un segundo. Estamos hablando de una rama que se sostiene en nada. Esta es la primera cosa que me llama la atención. O sea, olvida el pájaro. Esta rama para empezar esta rama ha sido creada con el pincel marrón de Paint. Que eso ya me perturba bastante. Pero han puesto una rama pintada en Paint para apoyar a un pájaro que es otra vez una foto real. Y cuidado que este es el Old Bradwell. O sea, el New Bradwell ya debe ser... O sea... El New Bradwell debe ser Cyberpunk. Porque estos tíos han tenido años para hacerlo. Y nada. Y da igual. Da igual. A pesar de ello... El pájaro luego te tengo que decir que tiene un pico muy largo. Eso para empezar. Y luego también me inquieta la posición de la cola del pájaro. Porque atención. ¿Cómo puede ser que el pájaro se esté agarrando con las patas y al mismo tiempo... La cola está por delante. Al mismo tiempo sacando la cola por delante. Claro. Es que el tío que ha hecho esto no sabía colocar el tronco por detrás de las patas pero por delante de la cola. Y entonces ha dicho ¿Qué hago? ¿Lo pongo delante del todo? No tiene sentido porque el pájaro se caería por detrás o lo pongo detrás. Con lo cual hay un fallo evidente de perspectiva. O es el momento exacto que a lo mejor es lo que quiere representar el otro Bradwell en el que el pájaro se va a caer hacia adelante por una cuestión básicamente gravitatoria. Ese pájaro no se va a sostener. Es increíble. Se ha cogido un tronco de Google Imágenes y lo ha puesto detrás del pájaro pero detrás de todo el pájaro. Ya está. Sí, sí, sí. De hecho, mira la pata del pájaro la de la derecha Hay un problema. Hace como el giro Tiene un muñón. Claro, claro. Hay una pata que es un muñón. Pero es que hay una pata que está haciendo como el giro para agarrarse la rama pero como no existe la rama pues entonces está yo de verdad creo que lo que quiere representar este escudo es que el pájaro se la ha hostiado. Es un pájaro que ha muerto después de esta representación pictórica. Vamos a pasar al siguiente A ver Amigos del Bedlington Terriers A ver ¿Se supone que esto es un terrier? Se supone que esto es un terrier Porque parece más bien una oveja Lo mismo es un terrier lo mismo es una oveja Sí, es una cosa bastante complicada Además no entiendo muy bien la mezcla de conceptos porque luego tenemos en la esquina superior derecha una ¿Qué es eso? No sé si es como una garrafa tirada por ¿Es un pozo? Cables No lo sé El mundo rural no lo manejo mucho Es un pozo Vamos a decir que es un pozo y abajo tenemos un terrier mal recortado Muy mal recortado Se ven los bordes blancos pero luego el problema es que aquí Pero lleva unos auriculares Ya hay un problema No, lleva unos auriculares de esos que llevas al cuello O sea, ese terrier Estaba escuchando música Es que por más que lo ampliamos No Por más que lo ampliamos esto sigue siendo un infraser pixelado No sabemos qué es Pero es Es realmente inquietante No, lleva unos auriculares A ver O unos auriculares o eso que te pones a las orejas para estar talentito Y en cualquier caso no lo está usando No No lo está usando Pero una oveja no es por la cola La cola nos indica claramente que no es una oveja Entonces, ¿qué clase de mutante es este bicho que representa a los Bedlington Terriers? Y además Qué miedo, macho Pues incluye un lema en latín que esto es una novedad en esta serie que estamos viendo Virtus Unita Fortis Que entiendo que la unidad hace la fuerza Ah, muy bien Muy bien En concreto la unidad de conceptos en un escudo que no tienen nada que ver el uno con el otro Bedlington Terriers El Terriers se puede ir claramente a la Bed porque, francamente Madre mía Y luego esas barras amarillas No tienen ningún sentido Bueno, el año de fundación también puesto con WordArt Clarísimo WordArt Que además los tíos debieron decir Joder, qué bien queda esta fuente No, no queda bien No queda bien Vamos a pasar al siguiente escudo A ver Bueno, aquí ha muerto una lagartija Ha muerto una lagartija Claro, aquí Aquí Este escudo De hecho, estamos en presente en una escena del crimen Claro Está tratado en el suelo Esto es a lo que quería ir Estamos ante la primera escena de crimen que está analizado por el Departamento de Criminología de una lagartija CSI Dudley CSI Dudley No sabemos la importancia de esta lagartija pero desde luego es una lagartija que merece la intervención de los cuerpos de seguridad A ver A excepción de la lagartija el resto no le iba mal O sea Hay unas murallas ¿Cómo que no le iba mal? Hombre, a ver Dudley Town abajo O sea, bueno bueno, X también te diría que parece un poco también un emblema de sheriff Pero claro, una lagartija muerta Esto para empezar Además me hace mucha gracia lo que rodea la lagartija Sí Lo hace como más no sé si es de sorpresa si es que le han Claro, es como ¡Oh! Una lagartija muerta La sangre amarilla desparramada y luego Y luego la muralla Volvemos otra vez con lo mismo de la coherencia arquitectónica A juzgar por la distribución de las ventanas de esas murallas es complicado subir los escalones de esa fortificación Yo sobre todo veo un problema en el edificio de la derecha Sí El edificio de la derecha tiene un techo inclinado y luego tiene una ventana muy grande en la parte superior Muy grande estamos hablando de un ventanal En cambio tiene una ventana pequeña bajo la izquierda Sí, sí Los de la derecha no reciben nunca la luz del sol Nunca, nunca, nunca Y en cambio los de la izquierda tienen una luz que da gloria a verla también Y el castillo también te diré el de la izquierda faltan ventanas ahí ¿Te has dado cuenta que de hecho hay ventanas que son bastante más grandes que la puerta de entrada? ¡Bien visto! ¡Bien visto! Concretamente hay una ventana en el edificio del medio que es absolutamente gigantesca en proporción con el resto Te digo más Las almenas son más grandes que la entrada lo cual es también algo absolutamente irracional No, hay un problema de proporción Hay un problema de proporción Sobre todo es una Y un problema de muerte de lagartijas Claro Es una fortificación que sobre todo su principal fuerte es que nadie puede entrar porque la puerta es demasiado pequeña o es del tamaño de la almena No te has dado cuenta una fortificación cuyo principal fuerte fuerte fortificación Ah, muy bien Un fuerte Es un fuerte que tiene un fuerte Ah, muy bien El fuerte de este fuerte Tiene fuertes Tiene fuertes Muy bien Te has dado cuenta que Y pilares Lo contrario El pilar de este pilar es que es muy profundo Pero te has dado cuenta que en cambio ¡Qué fuerte! Pero en cambio no puedes decir Se te caen perlas Pero no puedes decir el contrario fuerte no es flojo Esta fortificación tiene fuertes y flojos Flojo sería pues si estuviera llena de gente delgada que no quiere pelear Hombre, yo Tú eres un flojo Hombre, yo lo que veo como flojos es a este diseñador Sí, eso Eso es por luego Es que Es que Qué escudo, macho No está ni centrada la lagartija Es lamentable Vamos a pasar al siguiente A ver, aquí La norma por lo general en estos dos últimos escudos es el maltrato animal Es que veo muchas cosas aquí A ver Veo muchas cosas Para empezar ¿Me puedes explicar qué hace este buen hombre metiendo su puño en la boca de dos semicaballos semileones? A ver una cosa Bueno, lo de la derecha puede ser un caballo te lo compro Vale Pero lo de la izquierda no sé qué es pero su cola acaba en una especie de flor En una especie de flor efectivamente Y luego hay un problema de diseño de estos animales clarísimo Pero clarísimamente Y luego Y de maltrato No te has dado cuenta de una cosa que el Pro Omnium beneficio las letras porque lo detectarás por el diferente tipo de color están pegadas O sea, estas letras alguien las hizo en un fondo en un cuadrado y luego pegó el cuadrado entero no las letras pegó el cuadrado entero encima de lo otro Pero es que es cómics claro Y luego hay un problema con el fundado en 1962 porque es como si ¿Sabes estas cosas que se cuelgan en las ferias? Letras ¿No? Que están como por Sí, sí Que se cuelgan banderitas Bueno Que se cuelgan banderitas Es esto O también lo mítico de Busco Trabajo que te ponen para arrancar el número Es verdad Vas arrancando las letras y los números Se ofrece babysitter y vas quitando Pues aquí aquí se ofrece club con escudo horrible y vas quitando vas quitando letras Es exactamente horrendo ¿Sabes cómo se llama este club? Te va a sorprender Anda Si es verdad si no pone el nombre ni siquiera Ojo Ya te gustaría Es el Corinthian FC de Kent Resulta que en Kent hay un Corinthian FC Madre mía Así están honrando la memoria del Corinthian Desde luego Flaco favor le están haciendo Es un flaco favor pero sobre todo ya llevamos dos escudos que Uy, cuidado Hay dos escudos que han fallado a Pacma Luego el León está haciendo huelga de brazos caídos Es verdad Esas patas delantera están así Es verdad pero la postura Son patas blandas La postura del León y el caballo no es nada natural porque están como Bueno, el caballo aún estaría así como está como a dos patas Pero el León claramente Hombre, el León está en una claraposa y desgana Sí Desgana también También entendible porque le han metido una mano humana por el hocico Claro, claro En el momento que te estás comiendo una mano humana a desgana pues quieres que no te levantas con te levantas con pocas ganas Es muy inquietante macho Es muy inquietante De hecho la propia cara la propia cara no la entiendo porque esta parte de aquí da la sensación a lo mejor es el yola berrocal de los leones porque mira que morros tiene Oye, una cosa ¿Qué es el punto que tiene el señor? Madre mía A ver, un momento Tiene un punto en la frente A ver, un momento pero para empezar El ojo El ojo se une demasiado fácil con el tabique nasal ¿Me compras que se da un aire a Steve Bruce? ¿Estamos hablando de que es Steve Bruce? ¿Estamos hablando de que Steve Bruce le está metiendo la mano en la boca a un león y a un caballo? ¿Podríamos desfriar qué es este punto? Me tiene muy inquieto Hostia, pero es verdad porque está puesto a posta además ¿Qué es eso, macho? ¿Es una verruga? Es lo que le falta a Steve Bruce una verruga en la frente Es muy inquietante Ostras, ¿qué hace ese punto ahí? No lo sé No lo sé No lo sé El peinado también es muy criticable Sí Esa raya en medio No, la raya en medio Esa raya en medio Está muy fuera Madre mía de mi vida Está muy fuera Ile, antes de pasar al siguiente El siguiente creo que es la competición al Morkan Quiero que pienses en elementos de la naturaleza con los que no intentarías amenazar a nadie Un ornitorrinco Tienes que ir más abajo aún en el nivel de amenaza Más abajo aún Una mosca Puede que compitiera con una mosca pero una mosca tiene algo que lo que vamos a ver a continuación no tiene y es movilidad Un caballito de mar También se mueve También se mueve Una estrella de mar Pues a lo mejor sería comparable Vamos a pasar al siguiente escudo Pero amigos del Kempstone Si aquí te repito lo mismo que te dije en su día de las gambas Claro Tú quieres llegar a un campo con digamos actitud amenazal ¿Qué daño puede hacer una nuez? A ver A ver Es que una nuez incluso tirando la mala leche no hace daño No hace daño Pero es que además esto luego repercute en todo el prestigio de este club ¿Contra quién jugamos hoy? Contra las nueces Claro Es que eso tiene muchas aristas y todas malas Cuidado En 1884 estamos hablando de un club muy antiguo O sea ya en 1884 hubo alguien que consideró que en la escala de los frutos secos la nuez iba a ser el más amenazante de todos A ver te diré una cosa Dentro del mundo de los frutos secos la nuez me parece muy respetable Claro Estamos en el mundo de los frutos secos y aquí estamos hablando de clubes de fútbol El tema es ese que a lo mejor juegas contra los Winston Lions Claro es un león contra una nuez Es muy improbable que haya una victoria por parte de la nuez Es muy improbable Además el dibujo de la nuez Hombre la nuez yo la veo resistente es dura La cáscara es relativamente dura En cambio en el momento de pasar al ataque yo veo yo veo fisuras Yo veo muchas carencias O sea si el objetivo es me voy a quedar aquí a resistir dices a camuflarme a que nadie se entere Ahora dices venga muchachos Al ataque Vamos Vamos con todo Y por lo que un león te dice La nuez ahí Vamos con todo muchachos La nuez Guau Claro Como diciendo ¿Cuáles son mis recursos? Somos una nuez ¿Dónde vas? ¿Cuáles son mis recursos de ataque? Siendo nuez Pues no tienes mucha variedad A esto hay que añadir además que la nuez en sí como fruto seco no es un fruto seco demasiado agraciado Es decir el aspecto físico de una nuez hombre es como una cáscara como arrugada se puede asemejar incluso a un pequeño ñordo no es muy agraciado y te das cuenta de que luego el dibujo de los chemstone rovers lo hace aún menos agraciado porque no trata demasiado bien a la nuez Claro es que el concepto además de círculos concéntricos hace que te centres mucho en la nuez Te evoca mucho a la nuez De hecho me compras que es lo que el diseñador quería retratar era una nuez dentro de una nuez son cáscadas dentro de cáscadas Estamos hablando de las matrioscas de los frutos secos Las matrioscas de los frutos secos y por tanto un club que espero que cada año descienda Hombre por ejemplo serían peor piñones por ejemplo Claro efectivamente si nos ponemos así pistachos salen al campo para un escudo salen al campo las pasas Has perdido el partido No, estás muerto Has perdido el partido Las pasas Las pasas son malas y están arrugadas Es verdad y son blandas Uff, qué horror No tienen ni siquiera la protección que tiene la nuez Ojo a eso No, no, la nuez tiene una buena protección y la nuez está buena y la nuez tiene muchos usos Pero la pasa la pasa además es lo que todo el mundo quita de la comida Ah, mierda le has puesto pasas ya las quito yo Tranquilo ¿Me pones esto pero sin pasas? Es un clásico de todos los restaurantes Efectivamente ¿Por qué insisten en poner platos con pasas y no le gustan a nadie? Pues tampoco lo acabo de entender porque es una explosión de algo dulce desagradable al tacto que no beneficia a nadie Vamos a pasar al siguiente escudo Ah, hay más Que si hay más claro que hay más Por favor Ah, hay más y el siguiente es este infraser A ver Supuestamente es una ardilla, ¿no? Hombre Supuestamente y sin supuestamente Ahora, es una ardilla al acecho Eso para empezar Es una ardilla al acecho Es correcto Es una ardilla al acecho Es una ardilla con mala leche Con muy mala leche y sobre todo es que tiene cara tiene cara de cabrón esta ardilla, ¿eh? Y luego sobre todo el nombre del club hay muchas siglas Sí, sí De hecho no lo tengo apuntado y no sé deciros ahora mismo cuál es el nombre H-I-D-R-A-S-C Acorta un poco, Michael Eh... Otra vez tiramos del latín para adornar un escudo lamentable Lilmortilibus Arduyest que quiere decir en latín es difícil Que la ardilla está muerta Es difícil... ¡Pfff! Hombre Mortilibus Arduyest Hombre, Arduyest es claramente una ardilla Yo te iba a decir Y Mortilibus que está muerta Es difícil matar una ardilla es lo que pone en latín Ah, podría ser también Sí Nil quiere decir es eh... Mortilibus eh... Fiambre Y Arduyest es una mezcla entre ardilla y arduo Claro, no, ardilla es Ardilla es y difícil es matarla Difícil es matar a la ardilla Esto es lo que dice Difícil matar a la ardilla es Muy bien Ahí lo tenemos Muy bien Ahí lo tenemos Claro, la ardilla está en una posición claramente de desventaja también porque es una ardilla que está viendo la muerte venir Es una ardilla que no ve que tenga muchas posibilidades en la jungla Es una ardilla muy fea Sí, sí Es realmente fea La cola además es desagradable Es una cola desagradable Es una cola rayada Y en general es un es un escudo que a mí me me cae mal O sea, este es un escudo que me cae mal Los colores no me gustan no me gusta nada este escudo Nada Es que hay muchas cosas, macho Las patas Qué desagradable, macho Ese ojo Uf Ese ojo como medio blanco No, esta ardilla está enferma Realmente esta ardilla está enferma Los bigotes canosos por otra parte Es una ardilla fea y vieja Es una ardilla fea Una ardilla fea, vieja y desagradable Igualmente que desagradable es el siguiente escudo Porque el siguiente escudo Ilia, me molesta sobre una cosa Y es el hecho de salir al campo pensando ya en el empate Me molesta muchísimo Me gustan mucho los camaradas Pero me molesta mucho O sea, los del Berghamsted FC son los Flanders de la Nordic Es gente que sale y dice antes de empezar Ey, ey, buen rollo tíos Buen rollo, buen rollo ¿Todo bien? Oye, que os hacen falta los tres puntos Os lo damos No necesitamos Sois unos Flanders ¿Qué es esto? Desde el principio ya Concordia Estreche de manos No, no, no Estreche de manos no En realidad Estrechar la mano Porque estreche de manos Que tenéis las manos Y eso me preocuparía Por lo demás El escudo tampoco es que esté Especialmente mal Pero ya Si unos empiezan Identificándose con nueces Si otros ya empiezan Identificándose con el empate Vamos muy mal Vamos muy mal Son unos Flanders Unos Flanders De manual Bueno, el siguiente Es la demostración De que Una vez que alguien O sea, el progreso No siempre te asegura Mejorar Los amigos Ravens Del Colville Town Empezaron con el primer escudo Que estáis viendo en pantalla El primero de todos Que es el que tú tienes arriba Es un escudo lamentable No, lamentable Lamentable O sea Todo Todo, absolutamente todo El sombreado del balón El uso del World Art De forma indiscriminada Lamentable Pero alguien En los Ravens Debió decir Un momento Este escudo Tiene que mejorar No puede ser que tengamos Esta marca personal Tampoco desarrollada La segunda variante Me parece más digna Claro El rojo sobre blanco y negro Bueno Pero volvemos otra vez A lo mismo Es algo mal trabajado O sea Claro que está mal trabajado Es un escudo hecho Sobre todo sin amor Y además si te das cuenta Ha ido cogiendo mal humor El cuervo En el segundo escudo No le hizo mucho a gracia Al cuervo No, está clave de mala leche Ya Si El mal humor Dice por favor ¿Me podéis dejar de tocar las bolas Ya cambiando de escudo? Exacto ¿Y cuál fue la idea Para el tercer escudo Y que es el actual? Ponerle un marco Como si estuviera expuesto En casa de tu abuela Y meterlo dentro Además con otra vez Las letras Las letras en rojo Pero quiero que aprecie Silie La magia De estos diseñadores gráficos Porque Dice A ver Tengo que poner Entre cada letra Para cumplir Con las normas autográficas Puntos ¿Qué pasa si un punto Se te sale del balón de fútbol? Pues sabes que Para balón de fútbol El que aquí me cuelga Así que se va a salir El punto del balón Y ya está Y quien me diga lo contrario Que me pague más Por hacer otro logo Cuidado Y eso que Han juntado la f Con el punto Anterior Para que les quede más pequeño Y no ha habido manera Pues en realidad Si juntas O sea es que aquí Hay muchos problemas Macho Porque el último punto Está pegado a la c Hay un punto Pegado a la f Pero en cambio Hay dos puntos Que están separados O los juntas todos O los separas Pero no hagas las dos cosas No hagas las dos cosas Es lamentable Tenía que haberlo juntado todo Para que le escupieran el balón Es lamentable Les ha salido un punto Y luego sobre todo Es lo que dices tú O sea este marco Es de Es de Pintura de casa de la abuela Abuela Meredith Que está ahí Está ahí en su casa Esperando la muerte Y te presenta este cuadro Por cierto El cuervo Si te has fijado Ha cambiado de Ha cambiado de posición Está mirando al otro lado Está mirando al otro lado Es una de las innovaciones Que propuso el diseñador gráfico Y sé por qué En realidad el diseñador gráfico Lo puso mirando hacia adelante Pero el cuervo dijo No no Prefiero mirar hacia atrás Con los anteriores escudos Que estaban mejor El cuervo está mirando al pasado Es un cuervo mirando al pasado Qué poético También este escudo Demonios Vamos a pasar al siguiente Guau 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 Hay algunos que incluso Me sorprenden a mí Incluso viéndolos elegido Guau Guau A ver ¿Por dónde quieres empezar? Es que hay muchas cosas Aquí hay 200.000 cosas Empezando porque hay Dos peces Saltando aros Hay dos peces acrobáticos Este escudo es de los peores Que he visto en mi vida entera El del Piffering Town A ver Han puesto las flores Del condado O de lo que sea Vale Han puesto una muralla Un castillo Que también es de ahí Un castillo bien arbolado Han puesto un balón de fútbol Vale ¿Por qué poner dos salmonetes Saltando? No A ver Yo el tema Yo el tema De los salmonetes Me intriga muchísimo Porque además Esto debe ser representativo De la ciudad Estamos hablando De que ¿Los salmonetes saltando? Pues en festividad A lo mejor Hay concurso de acrobacias De salmonetes Porque de lo contrario Me preocupa bastante Que esto entre en un escudo De fútbol Porque además Si quitaste los salmonetes Con los anillos Y reorganizabas todo un poco Te quedaría una cosa decente Bueno Bueno Estás siendo muy generoso Con este escudo Muy generoso Bueno O sea Las letras azules Azul marino Sobre fondo azul celeste No está mal Vale Al menos no han pegado Una foto Del castillo Eso también se agradece Lo que realmente Mata al conjunto Es el salmonete Los salmonetes Además son dos salmonetes Destinados a una colisión frontal Que eso también es muy peligroso Es verdad Son dos salmonetes Que en el momento Que sigan su trayectoria Se van a dar de bruces Uno contra el otro Te has fijado además Que se están mirando entre ellos Que me dicen Tú también te has dado cuenta De que nos vamos a abrir La crisma Es un escudo Es un escudo Que es un accidente A punto de suceder Como el club en general Es el primer escudo Que es un accidente A punto de suceder Esto me gusta mucho Es que me gusta Lo de los salmonetes Mira la cara De los salmonetes De los dos mirándose Diciendo Diciendo Fischer ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos? ¿Cómo hemos llegado a esto Fischer? Claro Porque son pescados Pero incluso un pescado Se da cuenta De que esto no De que esto es Una subnormalidad Es una subnormalidad Clarísimamente 1888 Son muchos años Son muchos años Por hacer esta mierda No creáis No creáis Que esto Es de anteayer Desde 1888 La gente En Pickering Town Pues maltrata De esta forma A los peces A los animales marinos La fauna marina Destinada a ser Fauna de circo Y vamos a terminar Con un último Que me gusta mucho Por representar La cara dura Que tienen Algunos clubes En non-league Hablamos de los Fleet Spurs Los Fleet Spurs Son unos muchachos Que como estáis viendo En pantalla Crearon este escudo Y lo tuvieron Que retirar Ilie Porque sorpresas Te da la vida El equipo de abogados Del Tottenham Les dijo Por lo que sea Buscaos vuestro Puñetero diseño Claro Se pusieron unos Spurs Y que me gusta también El hecho Primos interpares Muy bien Vale Pero me gusta también Que los hombres Empezaron a jugar en el 51 Y los jóvenes Ya empezaron El fútbol base Ya empezó 30 años más tarde No había O sea Se tiraron Tres décadas Sin base Sin base Hombre A ver Yo creo que no hace falta Ser un abogado Muy avispado Para darte cuenta Que aquí hay Hay problemas De derechos de autor Hombre yo creo que Era un contencioso Claramente perdido Claramente perdido Confío que El Fleet Spurs No se metiera No se adentrara En una batalla judicial Para intentar ganar esto Porque esto Está perdido Te imaginas No no Que entregaron las armas rápido Pero tú imagínate Que hubiera sido lo contrario No 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 Yo aquí Perdona Perdona Yo aquí veo muchas diferencias Vamos a ir hasta el supremo Si hace falta A ver Tottenham listillos Porque yo aquí lo que veo Es que nuestro gallo Por ejemplo Está rematando el balón El vuestro está pisándolo Y un balón diferente Y un balón diferente Balón diferente Porque el vuestro Es un balón medicinal En el nuestro Es un balón de fútbol En el nuestro Hemos desarrollado La pata del gallo Vuestro gallo no tiene pata Venga Venid con vuestras denuncias Claro Vino el equipo El equipo jurídico El Tottenham Los aplastó con la ley Es que me imagino A los del tribunal superior Diciendo Pero estos del Fleet Spurs Son imbéciles O sea Es muy grave Y además También te digo Que mejor que no avisen Al Paris Saint Germain Es verdad Respecto al otro Es verdad Yo decía Me suena algo Claro Sí, sí, sí Los colores El escudo en general Como fondo En fin Y ahí ya sí que te viene El Paris Saint Germain Ah, estás muerto Te llega con bombas Me refiero literalmente No, no Literalmente O sea Es gente ya que te aplasta Con el peso de la ley No es figurado El peso de la ley Y del zapato En fin Hasta aquí nuestro repaso Ilie A los escudos gloriosos De la Norley ¿Qué te ha parecido? Impactate Impactante cuanto menos La nuez ¿Nos quedamos con la nuez? Sí, aunque dos salmonetes A punto de colisionar También son llamativos Dos salmonetes Mirando a la muerte Por colisión Y esa foto de esa señora A caballo Haciendo así Of, of Tirándose un triple Tirándose un triple Espera La caballería De los Golden State Warriors Sí señor Bueno muchachos Os esperamos a vosotros En comentarios Para que nos digáis Cuál ha sido el escudo Que más os ha gustado Y también pues si queréis O el que menos Sí, realmente sí El que menos Y si os ha gustado También Hácednoslo saber En comentarios Para yo que sé Más partes Más escudos O sugerir nuevos escudos Claro, ya veremos De dónde Ya veremos De dónde lo sacamos Pero seguro que sacamos más Y si os ha gustado el vídeo Hácednoslo saber Con un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Y dadle a la campanita Para enteraros De todos los vídeos Que vayamos subiendo Nos vemos en el próximo Hasta otra